Bueno, muy contento de poder regresar a las canchas y agarrar ritmo para el siguiente torneo. La verdad, teníamos un largo tiempo en espera para mi operación, entonces fue eso lo que más se tardó para que regresara a las canchas. Me di terapias y eso fue tres semanas y ya estaba entrenando con el primer equipo. Aprendizaje, nunca me había lesionado, entonces constancia y trabajo para poder regresar. Al ritmo que tenía el torneo pasado. Sí, creo que el torneo pasado me ayudó mucho para que me pudiera estar viendo a Andrés y seguir trabajando para poder regresar. ¿Crees que ya para el siguiente torneo tengas un poquito más de chance en primera división? Primero, con esfuerzo y trabajo y demostrándolo en la cancha, yo creo que sí.